Bueno, desde la Dirección de Acción Social comenzamos una campaña de recolección de abrigos, frazadas, zapatillas, para todas las edades. Especialmente se necesita la colaboración con ropa de niños, así que invitamos a toda la población que se sume con sus donaciones. Sabemos hoy que estamos atravesando una situación económica difícil, hay demandas de muchas necesidades, muchas familias numerosas acá en nuestro municipio, las bajas temperaturas, así que la iniciativa desde Acción Social fue esta, de comenzar a recepcionar todo tipo de donaciones. Así que están las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran acercar, de lunes a viernes estamos de 7 a 12 horas, y nosotros lo que nos vamos a encargar va a ser de recepcionar todas las donaciones, como te decía, frazadas, abrigos, calzados, y vamos a llevar a las familias que tenemos identificadas de distintos barrios. Así que haremos la respectiva selección y llevaremos a cada familia. ¿Por cuánto tiempo van a realizar esta campaña? Y la idea es, no tenemos un tiempo definido, pero lo más próximo, o sea, estamos esta semana recibiendo todo y ya para empezar a salir, a repartir, pero todo el año, si la gente tiene todo el año puede acercar. Ahora particularmente la idea es que sea lo más pronto posible para justamente por esta situación que estamos actualmente. ¿Hay vecinos que han acercado ya sus donaciones? Sí, ya hay vecinos que han acercado, dejé mi número de teléfono, me contactan, entonces me han llamado y acercaron algunas donaciones, también he pasado a retirar por algunos lugares, así que cualquier cosa puedo dejar mi número de teléfono si lo quieren, es 3743-60-0031 y cualquier cosa me mandan un mensaje o me llaman y se busca la donación de algún lugar. A medida que ustedes van recepcionando y van apartando la ropa, seleccionándola, ya la están entregando a la familia. Sí, exactamente. Y lo que ahora hoy, por hoy, estamos más necesitando es ropa para niños, así que todos los que tengan y les gustaría donar, estamos acá para recibirlos. Recordanos el horario en el que están trabajando en la oficina. Estamos de lunes a viernes de 7 a 12 horas.